Entrenamiento secreto parte 1 Player 1 de KK Hanzo, Player 2 de 24-7 Primero a 10 Yo quiero extraer venganza con esto por acá Son ya de Mario Esa pelá estuvo muy cerrada Son ya de Mario 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 jajaja lo menos bien que le decimos jajaja esta bien, esta bien, igual de su carta jajaja 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 que paso, hijo jaja jajaja 1 profit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!